Al fin, la chica de tus sueños se acepta ir a cenar contigo. Pero a la hora de pagar, te das cuenta que olvidaste tu billetera en casa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! Opción 1. Te pones a lavar los platos del restaurante para pagar la cuenta y le pides a ella que te ayude a secarlos. Opción 2. Descargas la nueva aplicación del Visa y le pides a un amigo que te haga una transferencia para pagar como si nada. ¡Aplausos! 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 Opción 2. ¡Correcto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso, galán! No es necesario ser un genio para saber la respuesta correcta, pero sí para crear una aplicación perfecta para ti. ¡Aplausos! Visaneo. Una aplicación simplemente genial. Esta entidad es supervisada por ASFI.